Que Dios les bendiga a pastores Marcelino y Cristela Morales, un privilegio y una bendición poder estar saludándoles, Iglesia La Viña, y que bueno que podemos estar por medio de este video dándole gracias a Dios por la vida de la pastora Cristela. La verdad que más que hermanos en Cristo, siempre ustedes han sido amigos como familia para nosotros y quiero dar las gracias por la vida de la pastora Cristela, recordando lo que ha sido conocerles, creo que ya son más de 20 años, recuerdo que en una ocasión nos conocimos en la iglesia donde nos cobregábamos antes, luego por cosas del destino, yo me alejé de la iglesia, no encontraba que hacer, pero una de las personas que se acercó a mí, que estuvo llamando, que estuvo orando por mí, fue la pastora Cristela Morales y recuerdo que más de una llamada yo no le contesté, no le contesté los mensajes que me mandaba porque ella decía que ella tenía una palabra para mí y ella sabía que había una iglesia donde el Señor me iba a usar y a partir de ahí el Señor empezó a bendecir mi vida y ya ahora estoy por la gracia de Dios en esa iglesia por 16 años y recuerdo las palabras de la pastora Cristela que ella me decía ya una vez que pudimos hablar, me dijo todo lo que Dios iba a hacer con mi vida ahí en esta iglesia y hasta el día de hoy lo he visto todo cumplido, así que le doy gracias a Dios por la pastora Cristela Morales, es una sierva de Dios y ojalá que siga ministrando a muchas personas, yo sé que Dios la tienen en el hueco de su mano, yo sé que Dios le respalda, yo sé que Dios en todo momento está con ella, así que Dios le bendiga a pastora Cristela Morales y a toda la iglesia, pastor Marcelino, Dios les bendiga.